¡Hey! Muy buenas a todos, estamos otra vez con otro tutorial, esta vez de los Sims 3, vamos a instalarlo y también a ver cómo se descarga este muy buen juego, que ya me han pedido unos cuantos, así que vamos allá. Primero, no he conseguido el Torrent, no lo podré poner en Mediafire, pero lo tenemos aquí en esta página web de Piret Bay, que os colgaré en la descripción. Bueno, lo que tenemos que hacer es apretar en Get this Torrent, y lo que tenemos que hacer también es tener el U-Torrent. Si lo tenemos, nos dará esta pantallita, hay diferentes pantallas, pero bueno, esta es la común, y nosotros daremos a ejecutar la aplicación. Nos saldrá esto y nos dirigirá al U-Torrent. Yo ya lo tengo descargado, así que voy a pausar, más que pausar, voy a detener la descarga. Y bueno, depende de cómo tengamos la carpeta de salida, la tendremos en descargas o puede que directamente en el escritorio. Bueno, si lo tenemos en descargas, cogemos esta carpeta que es la que nos ha descargado el Torrent, y la llevamos al escritorio. Entonces, en esta carpeta, lo que hay que hacer, tenemos que abrir la de Sims 3, la tercera, que pone Raptor 1911 MaxSpeed, etc. Y aquí comprobamos que está el archivo ISO. Tenemos que tener el Diamond Tools para poder correr esta ISO, para poder hacerla funcionar, por decirlo así. Si sabemos cómo funciona el Diamond Tools, es muy fácil, vamos a dispositivos virtuales, el dispositivo que esté sin disco, y ponemos montar imagen. Y nos buscará la carpeta donde tengamos la ISO. Buscamos y nos metemos en la que estábamos antes, en la de SYNC 3, y aquí está la ISO Field. A mí me sale así, hay gente que no le sale esta pantalla, si sois los que no sale, id a equipo, y en esta unidad de BDROMF, le dais a doble clic derecho, abrir, y ejecutáis el autorun, con solo doble clic, ningún problema. Bueno, yo lo voy a hacer desde aquí. Seleccionamos el idioma español, o el que vosotros veáis. Y bueno, le damos a siguiente. Ponemos España o el país donde estéis. Siguiente. Aceptamos los términos del acuerdo de licencia. Siguiente. Y aquí está el serial. Que nosotros tenemos en equipo. Abrimos la unidad F, la que habíamos abierto antes. Abrimos, y nos vamos a esta carpeta que pone Razor 1911. Y aquí tenemos el Kagen. Damos doble clic, y ya automáticamente se nos copiará aquí. La musiquita es bastante pegadiza. Cuando acabemos le damos Kit. Si no se nos pega, pues le podemos copiar directamente desde allí. Y bueno, le damos a siguiente. La instalación típica. Siguiente. Y instalar. Esto puede llevar unos, entre unos 10, 15 minutos, depende del ordenador que tengamos. Yo ahora voy a pausar. Así que hasta ahora. Pues seguimos con la instalación. Una vez se haya acabado el, se haya llenado la barriza. Pues nos saldrá esta primera pantalla que os dirá. Permitir electrónicarse copiar información anónima sobre mis partidas. No la marquemos. Le damos a siguiente. En la siguiente tampoco la marquemos. Le damos a siguiente. Y ponemos finalizar. Una vez hecho esto, nos vamos a por el crack. El crack está aquí, en esta carpeta. Le damos a el crack. Y estos dos archivos los copiamos. Y estos dos archivos los copiamos. Copiar. Nos vamos a equipo. Disco KC. Activos del programa. Electronic Arts. Los sims. Es game bin. Y aquí lo pegamos. Nos va a decir que estamos reemplazando. Pero no pasa nada. Nos copiamos y lo reemplazamos. Vale. Ahora nos volvemos a la carpeta. Esta de los sims y el final version parts. Lo abrimos con doble clic. Esto nos lo actualizará la última versión. Y bueno, hay que esperar otra vez. Así que con paciencia. Una vez se acabe de descargar. Lo podemos apretar a finalizar. Pero todavía no está acabado la instalación. Volvemos a esta carpeta. A crack. Y estos dos archivos los volvemos a copiar. Y lo volvemos a llevar a la anterior. En Disco KC. Activos del programa. Electronic Arts. Los sims 3. Game. Bin. Y aquí lo pegamos. Vale. Ahora este archivo de TS3. Le creamos un acceso directo. Y lo enviamos al escritorio. El que pone OSIMS TM3. Lo podemos eliminar. Y ahora este acceso directo. Pues será el que nos proporciona el juego. Hasta aquí el tutorial. No es nada complicado. Y espero que os haya servido de mucha ayuda. Ya sabéis. Cualquier duda o sugerencia. Con comentarios. O mensajes privados se resuelve. Seguidme en Twitter. Y estar atentos a los nuevos vídeos. En breve. Intentaré subir algunos. Sobre. Las expansiones que hay de los sims. De los sims 3. Más concretamente. Y bueno. Paso a paso. Vamos a hacer grande este canal. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.